¿Qué es la comida china? ¿Qué es la comida china? Arroz en salsa, es que yo no sé qué pedir Pero sí, está muy barato O sea, $2,500 Son aproximadamente Como 4 o 5 dólares Vamos a ver Es que este menú es grandísimo O sea, tiene como 10 hojas Vean, nunca termino Pero no, no, ya voy a decidirme Hola gatito, ¿cómo estás? Ya me llamó Mira, le está llamando a usted Ven, ven, ven Ven, ven Pedí un arroz con camarones Bueno, el plat en realidad es mediano Es bastante Sí parece como que lo bañaron muchísimo en aceite O sea, yo no tengo que hacer demasiado carne Para comer todas estas cafeterías Que me voy a comer ahorita Es la excepción Que casi Yo casi no pido estas comidas Bueno, pues O sea, casi siempre trato de comer comida saludable Pero bueno Voy a probar a ver cómo está el arroz Está bueno Está rico Y está barato Voy a ver qué tal quedaron los camarones Solo que a mi amiga no le No le han traído tanto de comida Aquí estaba poniendo de hambre Todavía viene ya Gracias Algo muy importante O sea, este es un arroz Con camarones Pero, o sea Le echaron salsa china O sea, normalmente el arroz con camarones es rojo No sabía O sea, en todos lados Que yo he comido arroz con camarones Le echan achiote Le echan achiote Este tiene salsa china Porque estamos resolviendo chino Le voy a mostrar el otro arroz Este es cantonés Es como casi que lo mismo Pero lleva Carne de vaca De res Es de pollo De paloma De rato Esa que está ahí Eso rojo que se ve ahí De rato Ahorita la arma Le sale de estómago No, pero sí, sí, está Está bueno Está bueno Para que no se la Esta aplicación Qué chivo se ve Bueno, ya llegué Ya comí comida china Así que chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao